Vive por vivir. ¿Saben la historia del zapatero remendón de aquí, de la calle Independencia, al lado de la Merced? Don Nicolás Alvarado era un zapatero remendón que murió de 93 años. Era muy querido en el barrio de la Merced. Era un buen hombre, tenía sus tres hijos, su esposa. Si ustedes saben que los que vamos como zapateros, pues no vamos a la zapatería. Siempre vamos a que nos arreglen los zapatos, no es gente con dinero. Y este hombre, Don Nicolás, daba excelentes precios, fiaba, era un buen hombre. Pero murió a los 93 años y se fue al cielo. Y entonces iba entrando al cielo, pero para su mala suerte ese día, San Pedro amaneció de malas y se le para en la puerta del cielo. Y ahí viene Don Nicolás y le dice, tú, le pregunta San Pedro, tú, ¿quién eres? Y te levanta la vista y le dice, no, pues yo soy Nicolás Alvarado y no te estoy preguntando tu nombre. ¿Tú quién eres? Ah, soy el zapatero de... no te estoy preguntando tu oficio. ¿Tú quién eres? Se saca de onda, ¿no? No, pues soy el esposo de Fulalita. No, te estoy preguntando el nombre de tu esposa. ¿Quién eres? Estuviste 93 años allá abajo y no sabes quién eres. No, pues soy el papá de Fulalita. No, te estoy preguntando el nombre de tus hijos. O sea, 93 años allá abajo y vienes aquí y me dices que no sabes quién eres. ¿Qué estuviste haciendo? Y en ese momento le cae el 20 al zapatero remendor. Que todos y cada uno de nosotros tenemos una misión en esta vida. Que no es justamente tomar Coca-Cola y Chetos. Que no es solamente tener un título y fregar al prójimo. Sino es... cada uno de nosotros tiene una misión. Porque aquel por quien se vive nos depositó un granito de él que nos dio ánima. Llámenle como le quieran. No me quiero meter en cuestiones religiosas. Pero aquí hay algo. ¿O no? Y cada uno de nosotros tiene una misión en la tierra. Y entonces se puso a llorar el zapatero remendor. Porque se dio cuenta que nunca, nunca había tomado conciencia de su existencia. Había vivido por vivir. Pero no había descubierto la misión de su vida. Y lloraba con tanta tristeza que San Pedro se compadeció y me dijo Bueno ya, deja de llorar a un hombre. Te voy a dar otra oportunidad. Te vas a ir otra vez allá abajo, 93 años. Pero, si regresas y me sales con que no sabes quién eres, te me vas al infierno. Y la historia termina que ese día nació en el Hospital Civil un niño que lloraba con infinita tristeza. Piensen que cada uno de ustedes ha venido a algo muy importante. Y algo que tiene que ver con esto que está aquí adentro. Y que no tiene nada que ver con el mundo material. Porque ese mundo material desaparece cuando el otro trasciende. Entonces, ¿qué hay aquí? ¿Qué hay aquí? Ese es el gran misterio de nuestra civilización. Y lo que hay aquí es la explicación de Monte Albán. Porque es la máxima de la sabiduría de nuestros antepasados. En la parte superior del vértice de la pirámide, hay un primer nivel que le voy a llamar religión. Pero que era una forma de entender la divinidad de aquel por quien se vive. Los misioneros llegaron con mucha ignorancia e idolo a decir ¡Hostias! Estos tienen el dios del fuego. El dios del... No, no, no. Nosotros no teníamos dioses. Teníamos algo supremo, invisible, impalpable, innombrable. Que tenía muchas manifestaciones o advocaciones de su realidad. Por ejemplo, ¿cuántas vírgenes católicas hay? Una sola. Y la de la soledad y la del pirámide son advocaciones de una misma realidad. ¿Están de acuerdo? De la misma manera nuestros antepasados tenían algo que era invisible, impalpable, intocable, pero que se manifestaba de muchas maneras. A esas muchas maneras, con muy mala leche, los españoles dijeron ¡Hostias! El dios del fuego. No, no, no era un dios. Era una manifestación del olvido. Bueno, nosotros teníamos un sistema que vamos a dejarlo como religioso. Para los hijos de la Conasupo. ¿Por qué? Porque no todo el mundo tiene la capacidad de pensar más allá de sus narices. Sí, la gente es muy cómoda. Pues mejor dame una religión, dime cuántos padres nuestros y ya la hice. En segundo lugar, hay una estructura filosófica, un pensamiento que va a explicar la razón de la vida. Filosofía es amor a la vida. Y hay quien dice que nuestros abuelos no tenían filosofía. Bueno, pero por supuesto que la tenían, que se llama Toltecayo. Pero en un tercer nivel, saben, nuestros viejos abuelos trabajaban la energía. Era tan avanzada la civilización nuestra. Y déjenme decirles, para que vean lo avanzados que éramos, que para 1492, los europeos pensaban que la tierra era plana. Y que si iban en sus naves, a cierta distancia caían en un abismo sin fin. Para el año 1492, pero por lo menos desde el año 3114 a.C., porque así está en una estela en Chiapas, nuestros antepasados sabían que la tierra era redonda, que estaba en un sistema solar, y que el sistema solar giraba en torno a una galaxia, al centro de la galaxia, y que la tierra tardaba 25.625 años en darle la vuelta a la galaxia. Esa se llama la cuenta larga que acaba de terminar en el 2012. Entonces, miran el lago a los camotes. Unos pensaban que la tierra era plana, y los otros sabían que vivíamos en torno a una galaxia. Y tenían además perfectamente establecido el tiempo del movimiento de los astros. ¿Verdad que nos han engañado como chinos cochinos? Haciéndonos pensar que ellos trajeron la civilización. No, nosotros éramos mucho más civilizados. Entonces, fíjense, les voy a dar otro dato. Cuando Sahagún junta a los clamatinúmes, a los sabios, con los misioneros en un encuentro, hay una palabra que nunca lograron entender en el siglo XVI los misioneros españoles, que es tona, en agua. Porque por más que les explicaron los nuestros, nuestros maestros, qué era tona, hombre, los españoles no podían y lo tradujeron como fuego, brasa, lumbre, calor. ¿Saben qué quiere decir tona en agua? Energía. En el siglo XVI no había el concepto de energía en Europa. Lo tuvieron los griegos que lo trajeron de Egipto, pero se perdió en la Edad Media. Entonces, ¿cómo entender energía en la cultura nuestra? tona, tiú, el sol, tona, tiú, el sol, tona, catecutli, el señor del sustento, tona, lamat, la cuenta de los años, tona, ansin, nuestra madre querida. O sea, ustedes ven el prefijo tona, es muy importante porque se refiere a energía. Nuestros viejos abuelos descubrieron que el mundo estaba organizado a través de energía. desde antes, desde 2, 3 mil años antes de Cristo. Entonces, la energía la manifestaron, ellos descubrieron que todos son toroides. ¿Ustedes saben lo que es un toroide? Toroide es una forma de organización energética. Y por ejemplo, la Tierra tiene un campo energético, este es su cuerpo físico, pero tiene un cuerpo energético. Y este campo energético es el que nos protege de los rayos cósmicos. Pero ustedes, oh sorpresa, fíjense que el ser humano está hecho, es un toroide. Nosotros tenemos un campo energético y un cuerpo físico. O sea, un cuerpo energético y un cuerpo físico. El cuerpo energético es más o menos del tamaño de nuestros brazos y se reproduce a través de fractales. Entonces, fíjense, este es un fractal y vean cómo se va desarrollando. Ellos, nuestros antepasados, descubrieron que el macrocosmos y el microcosmos está constituyendo de energía y que la energía se va organizando a través de toroides y que los toroides a través de fractales. Perdón. Entonces, en el vértice superior, ¿qué es lo que trabajaban los antepasados en Monte Albán? La mecánica celeste y la energía. ¿Alguna vez, si sus maestros quieren?